Cuando comenzaba el acto tenía la impresión de que era un acto mucho más grande que el anterior y me toca la oportunidad de dirigir la palabra por segunda vez y creo que es un logro porque nos vamos superando en el reagrupamiento del frente y hoy hacemos un acto en el centro político de la ciudad para disputarle el electorado a los mandos capitalistas. Y reafirmando lo que decían los compañeros anteriormente en la campaña del frente los 530.000 votos que conseguimos a nivel nacional lo único que dejaron en pie fue que pudimos superar esta reforma política prospectiva pero no tenemos que olvidar de que el gobierno cuando inició esta ley habían dos puntos, había eliminado las colectoras y había puesto un piso prospectivo del 1,5 la crisis política del PJ, de la UCR se llevaron puestas a las colectoras y la militancia del frente de izquierda se llevó puesto el 1,5 y logramos una gran presencia política y una gran visibilidad. Ahora compañeros, quería reafirmar un concepto político de que el objetivo del frente izquierda luego de haber conseguido una banca, de haber superado el piso es que podamos ponerle fin a este menú de partidos capitalistas entre centro y derecha, centro e izquierda y que el electorado se encuentre en red de estas variantes y la gran visibilidad que ha tenido el frente y la izquierda nos permite ir a discutir con millones de trabajadores y cuando la presidenta salga por cadena nacional a anunciar 1.434 pesos para los jubilados la izquierda pueda salir con su gran visibilidad a decirles que es una estafa, que es una impostura porque están salvando a un puñado de capitalistas para negarles el 82% móvil a los jubilados es un desastre y esta campaña también ha reafirmado algunos conceptos políticos que veníamos mencionando en la campaña sobre la crisis capitalista cuando iniciamos lo veníamos planteando y estos compañeros no hay tutía no hay ninguna posibilidad, ningún progreso de una alternativa política de izquierda sino parte de tener en cuenta el desarrollo y el desenvolvimiento de la crisis capitalista que este gobierno ahora no puede decir que esta crisis no le va a pegar y llamamos la atención al conjunto de los trabajadores que han votado por este gobierno que han empezado las suspensiones que han empezado los despidos y hay que tomar nota de ese proceso porque hay que aprovechar esta visibilidad del frente para decirle a los trabajadores que hay una alternativa y cuando esta crisis llegue de fondo tengan una referencia política para reorganizarse por el salario por las jubilaciones y por los temas más pendientes de los trabajadores entonces todos estos desafíos que venimos teniendo lo vamos a poder plantear porque incluso hemos logrado y colocarnos como la izquierda que se cimienta sobre los escombros de una izquierda que está con el gobierno otra izquierda que está con la posición patronal y hoy este frente de izquierda puede tener la posibilidad de romper el monólogo de los partidos capitalistas en el Congreso y llamar al conjunto de los trabajadores a una alternativa política en un marco totalmente explosivo la crisis capitalista de la que hacemos mención y que tenemos que tomarla como base ya está produciendo un movimiento general en la juventud principalmente en todo el mundo el otro día asistimos a una jornada mundial de los indignados una suerte de rebelión no solo en los países árabes en Europa sino también ahora en el centro político del imperialismo también hay indignados y es una respuesta política de la juventud a este proceso capitalista entonces tenemos un gran desafío en un marco capitalista que está descargando toda su crisis y compañeros para finalizar la única obligación que tengo es hacer mención a que a dos días del asesinato de nuestro compañero levantemos la bandera de Mariano Ferreira presente